El Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria, resolvió reiterar y garantizar el apoyo logístico-administrativo al órgano de promoción con el propósito de agilitar el proceso de recategorización docente 2017-2018 en cuanto a Asistencia efectiva y permanente al personal de la Dirección de Tecnología, de la Información y Comunicaciones, Talento Humano y otros recursos calificados. Entrega oportuna de equipos e insumos necesarios. Racionalización efectiva de la carga horaria de docentes, miembros del órgano de promoción. Incorporar a representantes alternos del Honorable Consejo Universitario que deseen colaborar en el órgano de promoción a medio tiempo. En el marco de la visita de los delegados de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing a la Universidad Central del Ecuador, los rectores Fernando Sempertegui y Longpeng suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional. Este convenio permite desarrollar investigaciones conjuntas en programas de doctorados y pasantías a docentes de la Universidad Central en áreas de las ciencias sociales y humanas, relaciones internacionales e idiomas. El rector Fernando Sempertegui manifestó que la universidad está abierta a cooperar con la Universidad de Beijing en diferentes ámbitos. Peng Long expresó su deseo de cooperar en la enseñanza de idiomas extranjeros en los programas doctorales en filología y literaturas extranjeras y chinas, en comunicación, en ciencias políticas, en derecho, en ciencias administrativas e ingenierías informáticas. Para el semestre 2018-2019, la Universidad Central del Ecuador iniciará con nuevas mallas curriculares de 35 carreras. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección Académica organizaron el taller de capacitación de implementación de los rediseños dirigido a los docentes. Se basaron en el eje de la interdisciplinariedad para que cada docente formule su planificación curricular en concordancia con todas las materias y de esta manera armonizar el contenido. Este trabajo de los docentes basado en la planificación debe estar orientado hacia el proyecto integrador de saberes. La Universidad Central del Ecuador fue sede de la reunión de rectores donde se presentó la política de evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. Silvia Vega, consejera del CASES, presentó los ejes de evaluación. Señaló que la visión que se tiene actualmente es plantear un sistema institucional de aseguramiento de la calidad. En ese sentido, es necesario plantear una cultura de calidad que salga desde adentro. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central, destacó la innovación sobre las políticas de evaluación, sobre todo en los ejes de calidad y autonomía, donde se define y contextualiza de acuerdo a las instituciones del país. Gracias. 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 Gracias.